Bueno, vamos a ver el caso de factorización de factor común por agrupación, con base en el siguiente ejemplo. Bueno, tenemos un polinomio en el cual tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 términos. ¿Qué debemos hacer? Debemos agrupar estos términos de manera estratégica de forma tal que se nos genere un factor común. Vamos a verlo. Entonces, aquí nos va a convenir agrupar los términos de la siguiente manera. 2ax menos ay más 5a. Lo agrupamos dentro de un paréntesis. Y dentro de otro paréntesis, los términos que no tuvimos en cuenta, que serían 2bx menos by más 5b. ¿Por qué los agrupamos de esta manera? Noten que dentro del primer paréntesis se nos repite la letra a. Y dentro del segundo paréntesis se nos repite la letra b. Entonces, vamos a sacar factor común para cada paréntesis, de esta manera. Entonces, aquí nos queda igual a factor común a, que multiplica a estos mismos términos, pero sin la a. Porque recuerden que aquí, sacar el factor común consiste en dividir cada uno de los términos por el factor común. Si divido cada uno de los términos por el factor común, entonces se nos cancela precisamente ese factor común. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 2x menos y más 5. Más, aquí la letra que se repite, que sería el factor común, es la b. Entonces, más b, que multiplica a 2x menos y más 5. Bueno, aquí viene lo más interesante, que al agrupar de manera estratégica, se vuelve a obtener otro factor común. Miren cómo se nos repite aquí esta expresión. 2x menos y más 5, y aquí está de nuevo. 2x menos y más 5. Entonces, ahí nos aparece un nuevo factor común. Entonces, vamos a escribir así. 2x menos y más 5, que multiplica a qué? A la otra parte que nos queda por fuera del factor común, ¿cierto? Entonces, que multiplica a, esta expresión sin el factor común que se nos cancelaría, sería entonces a más, por este signo más de acá, ¿cierto? Esta expresión, pero sin el factor común, entonces nos quedaría b. Bien, aquí tenemos entonces, el resultado mejor de esta expresión, de la cual partimos, ya factorizada.